Música Aquí tenemos el Zodíaco, el cinturón de doce signos, ubicado sobre la eclíptica y telón de fondo en el cielo, sobre el que, vistos desde nuestro planeta Tierra, se mueven los demás planetas del Sistema Solar, además del Sol y la Luna. Si el círculo zodíacal completo, como cualquier círculo, tiene un ángulo de 360 grados, al dividirlo por el número de signos, es decir, doce, obtenemos para cada signo un arco de 30 grados. Cada signo del Zodíaco, cada porción de 30 grados, es una entidad simbólica diferenciada. Pero también lo es cada grado individual de los 30 grados que conforman cada signo, o al menos, esa es la tesis que subyace a la serie de los 360 símbolos sabianos. Los símbolos sabianos son un conjunto de 360 imágenes o escenas, una para cada grado del Zodíaco, que fueron obtenidas originalmente en 1925 por la médium Elsie Wheeler, con ayuda del astrólogo Mark Edmund Jones. Veamos, por ejemplo, cuáles son los 30 primeros correspondientes a Aries. Aries Aries Las sucesivas imágenes se ubican en el Zodíaco. De la siguiente manera Desde Aries 0º 1 minuto, a Aries 1º 0 minuto, corresponde al símbolo sabiano Aries 1. Desde Aries 1º 1 minuto, a Aries 2º 0 minuto, corresponde a Aries 2. Y así sucesivamente a lo largo del círculo. Veamos ahora quiénes eran Elsie Wheeler, la persona que visualizó los símbolos, y Mark Edmund Jones, que los recopiló. De Elsie Wheeler sabemos que nació el 3 de septiembre de 1887 en Norris City, al sur de Illinois, en Estados Unidos. Pasó toda su vida en una silla de ruedas, ya que estaba afectada por una severa artritis reumatoide, y nunca se casó ni tuvo hijos. Siendo niña, quedó huérfana de madre y de padre, confinada en una silla de ruedas por artritis reumatoide, en los censos de los Estados Unidos, de 1900, 1910 y 1920, aparece como estando en el Hospital Becesda y Hogar para los Incurables de San Luis, Missouri. Estuvo en el Hogar para los Incurables durante casi 30 años. Se mudó a San Diego en la primera mitad de los años 20 del siglo XX, donde vivió con un hombre llamado Frank Baxter, hasta que ella murió en 1938. Elsie llegó a ser bastante famosa en San Diego como médium espiritista. Mark Edmund Jones nació el 1 de octubre de 1888 en San Luis, Missouri. Desde 1912 y durante unos 10 años, se dedicó a escribir y publicar guiones de películas con considerable éxito. En 1913 comenzó a estudiar Astrología y dos años más tarde ingresó en la Sociedad Rosa Cruz a medida que iba implicándose de forma más profunda en su búsqueda e intereses espirituales. En alguna fecha no registrada, de 1925, en Balboa Park, en San Diego, él y la psíquica Elsie Wheeler formularon la serie de los símbolos sabianos en una jornada que luego explicaré con más detalle. Mark Edmund Jones ideó las siete categorías principales de los modelos planetarios, siete formas de distribuirse los planetas alrededor del zodíaco, que se llaman reloj de arena, taza, cubo, salpicado, cuña, locomotivo y trípode. En 1934 fue ordenado pastor presbiteriano y más tarde, en 1948, obtuvo el doctorado en filosofía. Enseñó y dio conferencias durante muchos años sobre astrología por todos los Estados Unidos y escribió prolíficamente sobre el mismo tema. Murió en 1980 a la edad de 91 años. Veamos a continuación cómo se crearon los símbolos sabianos. En una fecha no registrada de 1925, Mark Edmund Jones llevó en su coche a Elsie Wheeler a un lugar de Balboa Park, en San Diego, donde aparcaron. Tenían previsto disponer de todo el día para realizar la visualización y la anotación de las 360 imágenes o escenas. Trabajarían en cuatro períodos, elaborando una cuarta parte de los símbolos cada vez. Se enclaustraron en el coche para evitar que los interrumpieran. Él utilizó una serie de 360 cartas blancas, cada una de las cuales estaba marcada en la parte de atrás con un signo y un grado, cubriendo así todo el Zodíaco. Ni la señorita Wheeler ni Mark Edmund Jones supieron de qué grado del Zodíaco se trataba cuando ella describía las escenas que veía y él las anotaba en las cartas. A veces él rechazaba las escenas, otras veces ella las corregía. Las cartas eran barajadas constantemente. Cada vez que habían hecho una cuarta parte de las cartas descansaban. Una vez acabado todo, él metió las cartas en un baúl. Más adelante copió a máquina todos los símbolos toscamente escritos a lápiz y se los entregó a varios de sus estudiantes pidiéndoles que revisaran las escenas y observaran su funcionamiento. Sus informaciones posteriores fueron entusiastas, lo que animó a Mark Edmund Jones a continuar en la investigación de la serie de símbolos. Hablamos de símbolos sabianos, pero ¿qué significa la palabra sabiano o lo que es lo mismo sabeo? Es un término que se usa para referirse a diversas cosas. A veces se usa para aludir a los antiguos sumerios. Otras para referirse a los habitantes del antiguo reino de Saba al sudoeste de Arabia. También se llamaron así a los mandeos, una rama de cristianos gnósticos. Por otro lado, se cuenta que los habitantes de la ciudad de Arran, situada al norte de Mesopotamia, que profesaban un culto astral local, cuando fueron invadidos el año 639 por los conquistadores musulmanes, solicitaron protección a sus invasores, haciéndose llamar sabeos, pues esa comunidad religiosa está mencionada varias veces en el Corán, con lo cual, según el derecho vigente, no podía ser perseguida. El asunto se complica aún más por el hecho de que, hacia el año 875, un grupo de astrólogos de Bagdad dijo proceder de Arran y gozaron de gran prestigio hasta el siglo XI bajo el nombre de sabeos. El grupo seguía probablemente una tradición de cultos mistéricos helenísticos y astrología mesopotámica. Así, en general, se puede decir que el término sabeo o sabiano alude a gente que estuvo interesada en lo que en aquellos tiempos era la astrología. Número lalta lalta Amén.